Y cuando se crearon los idiomas, se hizo posible utilizar una forma de comunicación más avanzada. Sin embargo, se hizo difícil intercambiar sentimientos a través de las palabras muy adoradas. Así que los Neandertales expresan mejor sus sentimientos, mientras estas niñas lo guardan todo para ellas. Y aquí es como podemos aprender de nuestros grandes antepasados. Cuando usar palabras no es suficiente, usamos la música. Este es nuestro. Bueno, ese fue todo el discurso. Lo que digo es que se necesita mutuamente. Y apoyarse entre sí, como banda. Separarse. Ir cada una por su lado. De ninguna manera. Muy brillante. No me hagas esto. Después de toda esa pelea, no resistieron ni un golpe. ¿Por qué mierda no podemos ser más honestas? Estaba tan cansada de esto. Pero quería volver a jugar con ustedes. Al final te lo andamos haciéndolo. Yo también. ¿Igual? De hecho, ¿por qué discutíamos? Ya no recuerdo. Solo éramos un grupo de adultos exaltados. Eso es la adultez. La adultez da miedo. ¡Mía! No pensé que fueras tan ego, Ryo. Como esperaba de Ryo, senpai. Eso. Alabeme más. Qué lindo lo que hiciste, pero... ¿Ahora sí me devolverás el dinero que Tomás has prestado? ¿Ah? Yo también vine por eso. ¿Eh? ¿Ustedes también le precieron dinero a Ryo? Bueno. Hablemos más tarde sobre el grupo por mensajes. ¿Hablas en serio? Honestamente, casi te agarré un poco de respeto. ¡Goto-san! ¿Qué hice esto para ti? Si tú quieres... ¿Oh? No es necesario. ¡No digas eso! ¡Acéptalo! Un nuevo fetiche. Ver como la escoria de Bochi tira unos chocolates que le dio su fan. Hitori-chan. ¿Está bien tirar el regalo de un fan? La última vez que me regalaron chocolate estaba lleno de pelos. Kizoku-ban se reunieron otra vez. Hitori-chan parece que se está divirtiendo. Lo mismo ocurre con Kizoku-chan y Kizoku-chan y Ryo-san. Este es el Kizoku-ban que tanto adoro. Hace tiempo no veo a Hitori-chan de esta forma. Yo veo. No, soy suficiente verdad buena para ella. Después de disolverse en la banda, Hitori-chan estaba en una gran depresión. No soportaba verlo así. Así que, me invité a vivir juntas. Pensé en ayudarlo y quedarme a su lado. Pero al final, quedarse a su lado no fue suficiente. A que Hitori-chan realmente necesitaba a él. ¿Qué estoy diciendo? Soy una idiota. Si hubiera hecho algo por Hitori... Es hora de dejarte, Hitori. Esas nunca debimos estar juntas. No está bien que un afán esté con el integrante de la banda que le gusta. Empacaré mis cosas y me iré. Si vuelvo a ver a Hitori-chan... Estoy segura que me resistiré a irme. Oye, FK-2... ¿Ah? ¿Hitori? ¿Por qué estás aquí? Se terminó el concierto, pero... No apareciste. Así que vine a buscarte. Esa culpa vuelve a estar junta. Deberías estar con ellas. Ya no me necesitas. Necesitas. ¿Eh? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿De qué estás hablando? Ya no te necesito porque estoy bien otra vez. ¿Es por eso? ¿Sabes? No renuncié a la música solo por ti. Solo era mi fase rebelde. Entonces... Tú sabes... ¡Mierda! No sé cómo decirlo. Déjame... Tomar un trago primero. Si pienso en algo... Solo bebo. Cuando bebo... Puedo actuar sin pensar y olvidarme de la vergüenza. Y de todas las demás tonterías. Yo... Yo te necesito. Así que... Sigamos viviendo juntos... Tan... 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 ¿Qué? ¿Qué es todo esto de vos? Tú, tonta Tonta ¿De quién estás hablando? No hablo a quién se fue de la fiesta solo por mí ¡Cállate! ¡Muérate! Sí, sí, yo también te amo ¡Yo también! Buen trabajo, Bochichan Ustedes son espeluznantes, ¿lo sabían? Mientras tanto ¿Dónde está todo el mundo? ¡No! ¡Dijeron que habría una fiesta por la reunión de la banda! Hitori-chan ¿Estás bebiendo? Nunca dije que no volvería a beber Además, si no bebo en ocasiones como esta Voy a tener síndrome de abstinencia Bueno chicos, hola Hoy les traigo un tutorial de cómo salir con el Sonic en esta pista Primero te haces para atrás Después vas corriendo con todo ¡Ahhh!